Vamos a recibir con un fuerte aplauso a El Mato Porque con paz vamos a ganar esta guerra Más socialismo, más calle, más Robert Serra Joven batalla, corazón de María Herrera Por esta patria sin descanso es la pelea Vamos a ver este coro que se escucha en el cuartel de la montaña Somos el ritmo y el calor de la calle La sonrisa que alza la voz Somos caricia que dispara al aire La mano que siembra la revolución Somos camino de avance Historia vigente de lucha y amor Soy de este pueblo que besa y combate Y el pobre que a gritos liberta a ti Somos alegría Parante, parante Somos el futuro Parante, parante Y al que no le guste Cargante, cargante Somos los que estamos con el comandante ¡Cuidado! ¡Cuidado! Somos el ritmo y el calor de la calle La sonrisa que alza la voz Soy de este pueblo que besa y combate Y el pobre que a gritos liberta a ti Somos alegría Parante, parante Somos el futuro Parante, parante Y a los escuálidos, a los ven de patria Aguante, que aguante Somos los que estamos con el comandante Somos alegría Parante, parante Somos juventud movilizada Parante, parante Y a los palacos, a los ven de patria Aguante, que aguante Somos los que estamos con el comandante A ver conmigo Parante, parante Puyo izquierdo arriba Parante, parante Que aguante, que aguante Con el comandante Somos alegría Parante, parante Somos la juventud, la garantía del futuro Parante, parante Y a los ven de patria Aguante, que aguante Somos los que estamos con el comandante Brincando Somos alegría Parante, parante Somos el futuro Parante, parante A los palacos asesinos Aguante, que aguante Somos los que estamos con el comandante Nos escucha Somos alegría Parante, parante Juventud revolucionaria y chavista Parante, parante Es cual no Parante, somos justiciares Parante, que aguante Es que la avenida Universidad En esta actividad denominada Gran movilización contra el terrorismo Venezuela quiere paz Vamos a continuar conversando Con las personas Que han hecho actos de presencia Que han estado participando En esta gran movilización Que se ha desplegado Por estas avenidas De la ciudad capital Hoy millones de jóvenes Son Robert Serra Y millones de jóvenes Son María Herrera Le queremos decir A la derecha venezolana Que le quede bien claro El mensaje que le estamos dando A la juventud venezolana La juventud Antimperialista Chavista, madurista Que podrán matar Cien líderes de la revolución Y la revolución Será un proceso irreversible Ese es el mensaje Que le quede bien claro A la derecha Desde Carabobo Frank y León Acompañando En todas las luchas De procesos revolucionarios Igual que toda la juventud venezolana No volverán Bien, muchísimas gracias Vamos a continuar Acá conociendo El compromiso De todos los jóvenes Quienes se han hecho presente Acá Para homenajear Al diputado Robert Serra A su compañera De lucha María Herrera Y por supuesto Para rechazar Estos actos terrorismo Que quiere españar La paz Que siempre ha existido En nuestro país Y que en revolución Ha crecido En los últimos años Le hacemos un llamado A esta posición A patria Que cese Que cese Esos actos Terroristas El pueblo venezolano Le hacemos un llamado A eso Que juegan Al terrorismo Que nosotros Como es un pueblo de paz Que estamos unidos Una vez más Como nuestro comandante Chávez Nos ha enseñado ¿Cuál es tu compromiso Con la revolución Bolivariana Desde este momento? Mi compromiso Por la revolución Es seguir consolidando En las misiones sociales En los mercales En todas estas Grandes misiones Que nos ha dejado Nuestro comandante Por la revolución El chávez fría Pues aquí están los jóvenes Hermanados Por el supuesto El presidente de la república Nicolás Maduro La cultura La revolución El amor Mientras la oposición Apuesta a la violencia Aquí apuestan los jóvenes Revolucionarios Tiene un hombre que apellido Y que parte nos visita Bueno aquí estamos De Boconó Estado de Trujillo Con mucho amor Con mucha alegría Con nuestro hermano Robert Serra Aquí estamos Comprometidos con la revolución Comprometidos con la patria Y apoyamos a nuestro presidente Nicolás Maduro Aquí está la juventud de oro La juventud del pueblo Revolucionario de Venezuela Para dar garantía A la paz de este país Muy bien La juventud venezolana Dice presente De todos los estados De nuestro país Conversamos con un joven de Trujillo Ahora vamos con una representación Del estado de Boconó Un hombre que apellido Jesús León Y una vez más La juventud revolucionaria La juventud chavista Se aborda la calle de Caracas Para dar su respaldo Su respaldo absoluto A la revolución bolivariana Encabezada Por el presidente Nicolás Maduro Por el legado Del comandante Hugo Chávez Repudiando el terrorismo Repudiando las acciones Y las prácticas Que acabaron con la vida De nuestros compañeros Robert Serra Pero aquellos Que creían que Robert había muerto Se quedarán con los crepes hechos Porque la juventud revolucionaria Se levanta Y habemos millones de Robert Serra En las calles Para rescatar su legado Para rescatar su mensaje Y cuenta el pueblo venezolano Con una juventud Respeada por la revolución Y para conquistar El socialismo bolivariano Del siglo XXI Muchísimas gracias Ha hecho alto de presencia Entonces El presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moras En compañía De la primera Combatiente Cilia Flores Para entonces Poner punto final A lo que ha sido Esta gran movilización Por la paz En contra del terrorismo Y por supuesto En homenaje A ese aguerrido Y combatiente Joven revolucionario Como Robert Serra Y María Herrera En cada uno De estos manos Late la pasión patria La gallardía Aquí está El país Júberlú De la guerra Júberlú De la guerra Júberlú De la guerra Júberlú Aquí está El país Júberlú De la guerra Júberlú Aquí está El país Júberlú Seguimos En el gobierno De la guerra Dedicada A la juventud Que decide Decirle no A la violencia No al terrorismo No al fascismo Seguimos construyendo La paz Desde cada trinchera Y eso lo demostramos hoy Vistiendo de colores Vistiendo de tricolor Las calles de Caracas No hay rincón En el territorio nacional Donde no se respire Y no se sienta Esa gallardía Ese valor De la juventud Que hoy Presidente Que hoy Nuestra primera Combatiente Puede expresarse Aquí Todo el luto Todo el dolor Convertido en canto Convertido en alegría Convertido en canción Y en amor Vamos a continuar Este hermoso homenaje Recibiendo A una compañera Que viene De la lucha Universitaria El pueblo Está contigo Recibimos A una compañera Que viene De la lucha Universitaria Una compañera Una compañera Que participó En la asamblea Nacional Aquella vez Que dejaron Las sillas vacías Aquella vez Que les dijeron Que se quitaran Las camisas Hoy nosotros Nos ponemos Las camisas Nos ponemos Las camisas Que tienen el rostro De Robert Serra Hoy nosotros Nos ponemos Las camisas Del compromiso Las camisas Del socialismo De la pasión Patria Ella es muestra De ese amor Incondicional De la juventud Pido para nuestra compañera Nuestra hermana De lucha Un fuerte aplauso Osly Hernández Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está la gente? La juventud Revolucionaria De Caracas Una mano arriba Una mano arriba Este es el calor Popular Que abrazó A nuestro camarada Robert Serra En el camino A su siembra Esta es La siembra Es a millones De hombres Y mujeres Que a nivel nacional No vamos a claudicar Nuestro brazo No vamos a dejar Caer las banderas De la historia Ante los ataques Fascistas De una derecha Inescrupulosa Compañeras Y compañeras Para nosotros Es un orgullo Celebrar hoy Esta marcha Alzar el brazo Con el puño Arriba izquierdo Y mostrarle Al mundo Y a esa Cantidad De gente Que anda por ahí Buscando acabar La vida democrática Que en Venezuela Seguimos hombres Y mujeres Luchadoras Y luchadores Firmes En el legado Del comandante Chávez Nuestro presidente Nos dijo Que teníamos que ser Garantes De la lucha democrática Porque solo en tiempo De paz El pueblo Puede elevar Sus consignas Puede hacer De su voz Política Pública Por eso Nosotros Es quienes nos Interesa La paz En este pueblo Compañeras Y compañeros Nosotros venimos De una etapa En donde el presidente Nicolás Maduro Nos puso La tarea De llevar adelante El órgano superior De la juventud Esperamos contar Con cada una De las voluntades Hoy aquí presente Para extenderle la mano A ese 5% De jóvenes Que siguen En pobreza extrema En nuestro país En otros países Alcanzada esa meta Dicen No, ya no nos interesa más Seguir haciendo asuntos Para la pobreza Venezuela es el único país Que está comprometido Con erradicar La pobreza extrema Y por eso Necesitamos De millones de brazos De jóvenes De niños Como el que está aquí Levantando la constitución Que sus padres Y sus madres Se dieron De jóvenes Como los que estaban Por allá Levantando la camisa De Robert Y diciendo Que ahí seguíamos En el compromiso Compañeras y compañeros Esa es la lucha Este es el territorio De Bolívar De Zamora De Sucre Y esas banderas Tienen que seguir adelante No podemos dejar Que una guerra Económica Que un terrorismo Económico Nos quite La posibilidad De nosotros De elevarnos Como potencia productiva Tenemos cinco objetivos Que dejó El presidente Chávez Cinco tareas Que se describen En cada una De nuestras acciones Cotidianas Vamos a echarle pichón Pues Vamos a comprometer Nuestra juventud No vamos a entregarla A las multinacionales Que están deseosas Que nuestra fuerza De trabajo Termine en sus manos Por eso es que creamos Nuestra ley Nuestra ley Para el empleo productivo Una ley Que le pone El acento A la lucha Contra los monopolios Y contra los oligopolios No somos más Carne Para las transnacionales Queremos trabajar Queremos trabajar En nuestras empresas básicas Queremos trabajar En PDVSA Queremos hacer Vida política En nuestros estados Y sobre todo Queremos elevar La voz de lucha De nuestros caídas Y caídos Robert Fue el ejemplo Del pueblo En la asamblea Fue el ejemplo De ese tránsito Entre el congreso Y la asamblea nacional Ese espíritu De lucha Camaritas No podemos dejarlo caer Un orgullo Para todas Nosotras Y nosotros En esta movilización Elevemos un grito A Chávez Elevemos un grito A Robert Y hagamos De nuestras banderas La lucha Por la irreductibilidad La irreversibilidad De la revolución Bolivariana ¡Vamos, Duño, arriba, cará! Compañera Para mí también es un honor Presentarles a un joven Que Robert Crió Formó Por ser parte de su familia Lo aló A la lucha política A su hermano Oliver Que está por aquí Con nosotros Y nosotros Y su compañera De lucha también Queremos elevar También un saludo A María Que también nos acompaña Desde el cielo Que es la lucha De esas mujeres Que sin protagonismo Que sin querer Estar Buscando Algo más allá Que poner su mano Para la lucha Estuvo al lado Mano a mano Codo a codo Con nuestro camarada Robert Serra Un aplauso gigante Para María Que se escuche Hasta el cielo ¡Caramba, vamos! Un aplauso para Robert Por cada caído Miles comprometidos Camaradas Por cada caído Por cada caído Miles comprometidos Por cada caído Por cada caído Mírale la cara A esta juventud Para que tú veas Cómo es la cosa Se nos pone seria La revolución Y más serio Nos volvemos nosotros Camaradas Le doy entonces La palabra A nuestro compañero Oliver Para que bueno Además nos narre Un poquito Cómo fue esa experiencia De construcción Junto a Robert Y bueno Te dejamos aquí A esta muchachada Camarita Saludos revolucionarias A toda esa juventud Revolucionaria Me siento orgulloso De ser el hermano De Robert Serra Y ahora nos No tan solo soy el hermano Sino ahora se multiplicó En cada de ustedes En cada de ustedes En coventud De verdad Ellos son los hermanos La hermana Y la hermana De Robert Serra Aquí están Con su compromiso Hermoso Ella quiere hablar No bueno Arriba la juventud Y que sigamos unidos Estoy súper orgullosa De ser hermana De Robert Serra Y sé que ustedes también Por estar simplemente Ahí apoyándolo En sus campañas Estando con él siempre Y sé que Robert Serra Se multiplicó En cada uno de nosotros Por hacer una bulla Por Robert Serra Que viva Robert Serra Que viva María Herrera Que vivan todos Los caídos En esta revolución Y que siempre sigamos unidos Y que siempre sigamos unidos Defendiendo el legado De nuestro presidente Robert Serra De nuestro presidente Hugo Chávez Bueno, hago un llamado También a la juventud Sigamos unidos Salgamos a las calles Las canchas Y bueno Pa'lante Juventud Pa'lante No nos dejemos caer Por la derecha Y que ahora acompañemos Esta revolución Con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Pa'lante Bueno queridos Me acaba de dar la palabra Oliver y Bárbara Pónganse aquí a mi lado Por favor Oliver y Bárbara Hermanos y hermanas De Robert Serra Quienes han tomado La bandera de Robert Han dado un paso al frente Y van A la batalla Por la patria buena La patria De la juventud Yo voy a pedir Una cadena nacional De radio y televisión Para transmitir El mensaje Del corazón De la juventud Venezolana Adelante Este es un mensaje Del gobierno De la república Bolivariana De Venezuela En cadena nacional De radio y televisión A través del satélite Simón Bolívar Buenas tardes Venezuela Estamos en las calles De Caracas Junto a la juventud Rebelde Revolucionaria Junto a la juventud Bolivariana Y chavista De esta patria Hoy día De calle De lucha por la paz Un saludo A toda la juventud De nuestra patria A la juventud De las universidades A la juventud De los liceos A la organización Bolivariana De estudiantes La OVE A la juventud De los barrios De las comunidades A la juventud Que hace deporte A la generación De oro A la juventud Que hace música Que compone A toda la juventud Un abrazo Solidario Quiero empezar Estas palabras Con el canto De la patria En la voz De nuestro comandante Eterno Hugo Chávez Gloria al bravo pueblo Bolivar Bolivar Mi padre Bolivar Lo hemos visto Bolivar Y un poco Le pregunté En silencio Orando Aquella pregunta De Neruda Padre Eres tú Y me respondió El mismo Neruda Desde el corazón Sin soy yo Pero despierto Cada cien Ahora Cuando despierta El pueblo El pueblo Que lluvia Con el canto Y me respondió El pueblo Que lluvia Que lluvia Y me respondió Y me respondió Amén. Amén. ¡Bien fuerte! 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 ¿Por qué el libertador sacó el decreto de la guerra-muerte? Por la guerra terrorista, brutal, asesina de los imperialistas de entonces. Hoy nosotros sacamos, frente al ataque terrorista, un decreto. Pero es un decreto de vida, de paz, de lucha, de victoria. Nuestra victoria es la paz, es la vida. Es largo el camino, pero cuando se recorre con espíritu de juventud, los años parecen días, las décadas parecen meses, y los siglos pasan, y la lucha no cesa. Nosotros somos los hijos y herederos de aquel libertador, de aquel caraqueño que se paró en esta esquina. Por nuestra sangre, corre la sangre gloriosa de los libertadores de América. Es la sangre, son los genes de un pueblo que está llamado a ser grande. El pueblo de Venezuela está llamado a construir la historia grande del siglo XXI en América Latina y el Caribe. Por eso, cuando escuchaba el himno, en la voz de nuestro comandante Chávez venían recuerdos. y me parecía que me estaba pasando una película de doscientos años de batalla y veo el rostro de ustedes en sus ojos en la fuerza de su palabra Van los ojos y la fuerza de los libertadores de hace doscientos años y va la fuerza de nuestro comandante libertador, Hugo Chávez. Ahí está Chávez en cada uno de ustedes. Tuvo razón nuestro comandante. En aquella campaña histórica y gloriosa del 2012 cuando los vio a ustedes, jóvenes de la patria y en cada uno de ustedes vio a un Chávez caminando, trabajando, estudiando, construyendo patria. Quizás él sentía ya que se iba de esta vida pero que había en su paso por esta vida nuestro comandante había hecho una gran obra y la obra más grande que hizo Hugo Chávez no fue el puente sobre el Orinoco, no. No fueron las seiscientos mil viviendas que hemos entregado, no. La obra más grande del comandante Chávez es haber formado la generación de oro que hoy dirige esta patria la juventud de oro la juventud bolivariana y esta juventud bolivariana solo tiene un nombre y yo lo quiero decir aquí y consultar con ustedes si están de acuerdo ustedes son la generación de oro bueno pero yo también creo que ustedes son la generación Chávez la generación del siglo XXI ¿están de acuerdo? A partir de hoy asuman la bandera porque ustedes son la generación Chávez que va a ser la revolución el resto del siglo XXI de esta amada Venezuela ¡Aplausos! 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 Hoy ha salido la juventud a la calle por miles, yo los vi desde temprano y escuché cada declaración, cada palabra de ustedes porque en Venezuela nuestro comandante, nuestra revolución formó una poderosa conciencia nacional, patriótica una poderosa conciencia que ha hecho que en Venezuela haya un gran intelectual ustedes saben cuál es el gran intelectual que hay en Venezuela el gran intelectual colectivo, el pueblo de Venezuela la juventud pensante, luchadora, constructiva creadora de mundos, creadora de patria y es por eso que todos los días de mi vida yo estoy atento a la opinión de la juventud del pueblo, qué piensan, qué proponen, qué creen qué quieren hacer cómo sueñan nuestra patria y hoy fui testigo y lo sentí mucho ahora aquí cantando el himno nacional el gloria al bravo pueblo fui testigo de cómo cada palabra del himno hace doscientos años hasta hoy se cumple y como ustedes jóvenes y tengo que reconocerlo y darle gracias a nombre de toda la patria como ustedes supieron enfrentar el asesinato por parte de sicarios de nuestro líder joven Robert Serra con conciencia en paz con dignidad con valentía con coraje no hay cosa fácil no hay cosa fácil que la juventud fuera atacada por el paramilitario prometedor muchacho Robert Serra y ustedes toda esa carga emotiva supieron canalizarla en paz carga emotiva quiero agradecerle tanta conciencia tanta disciplina pero además además no sólo en paz sino ustedes saben por qué asesinaron a Robert Serra asesinaron a Robert Serra en primer lugar para callarlo porque Robert Serra decía grandes verdades a una gran velocidad todos los días en todos lados y era uno de los líderes más prometedores de la revolución y de la patria venezolana pero además pero además pero además pero además había un mensaje jóvenes de la patria había un mensaje directo a la juventud que ama nuestro país a la juventud por nuestro país que ama nuestro país son millones de jóvenes que lucha por nuestro país hoy por hoy que se identifican con el socialismo que se asumen como patriotas como bolivarianos son millones son la mayoría de los jóvenes que se asumen como chavistas como bolivarianos como patriotas son la mayoría de los jóvenes que se asumen como chavistas y la derecha fascista le teme a la juventud rebelde a la juventud revolucionaria de verdad y con el asesinato de Robert Serra quisieron enviar un mensaje para que ustedes agarraran miedo para que ustedes retrocedieran para que ustedes dejaran de luchar por la patria ¡No tenemos miedo! 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 Por eso, si es digno de reconocimiento la respuesta que ustedes dieron ante la rabia, la indignación del asesinato brutal por parte de sicarios mandados por la ultraderecha, y su respuesta fue de conciencia, de paz, de justicia, yo quiero hacer un reconocimiento más grande, porque lo segundo que estoy señalando es aún más importante, la juventud venezolana no tiene miedo frente a los terroristas, la juventud venezolana se une para la lucha. Y el mayor ejemplo de esto ha sido este gesto hermoso que nos ha conmovido a todos, del hermano Oliver y su hermana Bárbara, Oliver y Bárbara. Hermanos y hermanas de Robert Serra, en medio de su dolor, nos han dado un mensaje gigantesco, no tenemos miedo, y Oliver y Bárbara han tomado la bandera de Robert Serra y van a la lucha, a la calle, a estudiar, a construir valores nuevos de patria, a defender los ideales de Robert, a defender los ideales de Robert, felicitaciones Oliver, Bárbara. Que Dios los bendiga, a ustedes y a toda la juventud venezolana. ¡Fíjense qué batalla tan dura está! Los felicito por haber convocado esta gran marcha contra el terrorismo y... ...que es una marcha además contra los terroristas. Sabemos dónde están los terroristas. Sabemos quiénes quieren aprovecharse de la muerte, del dolor. Quienes planifican la violencia. Tengo que decirles a ustedes, queridos compatriotas, jóvenes de la patria. Las investigaciones sobre el asesinato de Robert Serra, todos los días arrojan nuevos elementos. Las investigaciones sobre el asesinato de Robert Serra, todos los días se va esclareciendo cómo organizaron el crimen, cuánto pagaron, quiénes participaron. Y lo más importante de todo, muchachos, ya vamos teniendo claro quiénes dirigieron y dieron la orden de asesinar a nuestro joven y amado mártir, Robert Serra. Ustedes saben, pido perdón, pero tengo que informar todos los días a nuestro país, este crimen que ha conmovido a toda la sociedad. No sólo a los jóvenes, a las madres de la patria, a las madres, a las abuelas que han llorado a este joven Robert como su propio hijo, como su propio nieto. Lo hemos llorado nosotros, los padres, los abuelos, las madres, las abuelas. Hemos llorado este crimen alevoso contra un líder joven que estaba formándose, como ustedes, que se había formado en una universidad privada, la Universidad Católica Andrés Bello. En la Universidad Católica Andrés Bello había sufrido persecuciones, vejámenes de la intolerancia de sectores de la derecha. Palabra cierta, ahí está llegando. Ahí está tronando el cielo de Caracas. Y él formó su capacidad y sus convicciones enfrentando la intolerancia de sectores de la derecha que lo perseguían, lo amenazaban, lo insultaban. Y él construyó su tolerancia, su amor y su dignidad enfrentando esas circunstancias. Que venga la lluvia, bendita. Bienvenida a la lluvia, si llega. Que venga la lluvia, bendita. Bienvenida a la lluvia, si llega. Por eso es tan importante para la sociedad si queremos paz estable, perpetua. Tenemos que descubrir a los criminales a los terroristas llevarlos a la cárcel y seguir enfrentando a la ultraderecha paramilitar día tras día sin descanso. El año 2014 la derecha pasó de la violencia guarimbera a las amenazas terroristas a las acciones paramilitares. Fue un grupo paramilitar dirigido desde Colombia con complicidad interna quien dio la orden y pagó el asesinato de nuestro joven mártir. El crimen lo prepararon durante tres meses lo ensayaron semana por semana quien dirigió el asesinato de esta emboscada terrorista elaboró los croquis de la casa de Robert ensayaban todos los días como neutralizar a María como neutralizar y asesinar a Robert entregaron teléfonos celulares para coordinarse cuando se dice la verdad se siente como un huracán que lo mueve todo la verdad siempre será la fuerza de la revolución bolivariana para consolidarse para avanzar le entregaron teléfonos celulares a cada asesino dos días antes y después de culminar el asesinato recogieron los teléfonos entraron como yo lo he mostrado en los videos ustedes han visto los videos que yo saqué entraron y dado el entrenamiento y la preparación que tenían ejecutaron el asesinato en cinco minutos luego comenzó la operación para tapar el asesinato y empezaron a decir que a roben lo habían matado porque era santero y lo habían matado unos santeros mentira prepararon el crimen planificaron la impunidad y planificaron después el asesinato moral de Robert Serra no va a haber impunidad y tampoco va a haber asesinato moral que viva la lluvia que viva la lluvia que viva la juventud aló bueno vamos para adelante vengan para acá vamos a continuar este acto lleno de agua bendita de lluvia de vida de lluvia de paz san francisco de asís nos manda esta lluvia octubre el mes de san francisco de asís planificaron planificaron el crimen la impunidad y el asesinato moral acusando a Robert de santero como si ser santero es un crimen mi saludo mi saludo y mi respeto a los religiosos de la santería y de todas las religiones de este país mi saludo y mi respeto a los religiosos de la santería y de todas las religiones de este país Robert vive bueno compatriota y cada día que pasa deme un permisito por aquí a la derecha y a la izquierda por favor para poderme mover cada día que pasa cada día que pasa van saliendo por nuestro país a la unión para que haya justicia en la patria que viva la paz de Venezuela que viva la juventud revolucionaria que viva el ejemplo de Robert Serra independencia y patria socialista cheve vive Robert vive esta es la victoria siempre que viva la lluvia la juventud la juventud y el pueblo rechazan el terrorismo y ratifican la paz que viva la paz que viva la paz que viva la paz que viva que viva la paz que viva la paz que viva la paz la paz con conciencia con valentía en paz y con disciplina que hoy son millones los jóvenes que siguen el socialismo que son patriotas que son chavistas además hizo un reconocimiento muy importante a la juventud venezolana que hoy con esta demostración de amor de gallardía de valentía demuestra al mundo entero que los jóvenes de la patria que los jóvenes revolucionarios no tienen miedo y se también el presidente de la república anunció nuevos detalles sobre lo que ha sido la investigación sobre el vil asesinato por parte de terroristas por supuesto de la mano de la ultraderecha venezolana nacional e internacional de ese joven mártir de ese joven ícono de la revolución de los pueblos de América Latina como lo es el diputado Robert Serra y por supuesto de su compañera María Herrera destacando entonces que es la obra más grande y a partir de este momento esa generación de oro esa generación de patriota que es la generación de Hugo Chávez Frías del siglo XXI innumerables han sido desde la desaparición física del parlamentario más joven de la historia de nuestro país desde ese primero de octubre que desesgaron su vida vilmente pues han sido innumerables las demostraciones y las manifestaciones de amor en todo el territorio nacional y en muchísimos países hermanos del mundo también les recuerdo el día 7 de octubre el lanzamiento el relanzamiento de la misión jóvenes de la patria Robert Serra la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela del Frente Francisco de Miranda de la Red de Apoyo de la Revolución se ha hecho presencia acá el pueblo revolucionario de todas las épocas respaldando a esa revolución de oro a esa juventud que dice que no tiene miedo y que va a seguir de la mano con el presidente Nicolás Maduro a través de todos esos testimonios que han recopilado mis compañeros a través de toda la transmisión que este sábado 18 de octubre en las calles de Caracas pues mientras la derecha fascista apuesta a la violencia al asesinato a irse por el camino fuera de la democracia la juventud chavista le dice no tenemos miedo seguiremos construyendo la patria seguiremos construyendo el socialismo del siglo XXI y haremos realidad ese sueño del comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez y aquí bajo las lluvias desde la avenida universidad en la esquina histórica en esa esquina donde también el libertador el padre de la patria también hizo historia el pueblo caraqueño acompañado de todo el pueblo de Venezuela pues han venido jóvenes y personas de todos los estados del país a participar en esta gran movilización de este estado en rechazo pues a estas acciones que quieren violentar la democracia que quieren acabar con esa paz que en revolución ha crecido y que gracias al pueblo consciente y disciplinado se mantiene nosotros estamos acá entonces acompañando al primer mandatario nacional y a todo el órgano de la juventud al órgano superior de la juventud que nos han venido también compañía de la dirección nacional del partido de la juventud del partido socialista unido de Venezuela por supuesto acá presentes también los hermanos Bárbara y Oliver de ese aguerrido joven revolucionario esa ametralladora ametralladora de la paz también ha hizo acto de presencia acá la madre del diputado Robert Serra quien está ingresando a la tarima principal la señora Zulada Aguirre esa madre revolucionaria quien viene a acompañar a sus hijos a darle ese abrazo ese acompañamiento con el que siempre contó su hijo Robert Serra en todos los sectores que él decidió formar parte de la historia de esta patria nosotros estamos acá transmitiendo en vivo y directo por supuesto gracias a nuestro satélite Simón Bolívar esta transmisión contra el terrorismo y por la paz por ahora retornamos el pase nuevamente a los estudios de Venezuela de Televisión adelante esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela de Venezuela